Bienvenidos, estamos en el mundo de Eras. Seguimos tejiendo nuestro flamenco de amigurumi. En esta cuarta parte vamos a aprender a tejer las patas. Necesitamos los siguientes materiales. Lanas de colores, aguja de crochet, aguja lanera, tijeras. Para empezar vamos a realizar un anillo mágico. Primera vuelta, vamos a tejer 6 medios puntos dentro del anillo mágico. A continuación vamos a tejer 20 vueltas de medios puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelta 22. En esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelta 24. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia, un medio punto, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. A continuación vamos a tejer cuatro vueltas de medios puntos. Vuelta 29. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia, dos medios puntos, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos. A continuación vamos a tejer la secuencia, dos medios puntos. A continuación vamos a tejer la secuencia, dos medios puntos. A continuación vamos a tejer la secuencia, dos medios puntos. A continuación vamos a tejer la secuencia, dos medios puntos. Gracias por ver el video. Vuelta 31. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia, 3 medios puntos, 1 aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. Y terminaremos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego. Terminaremos la pata cosiendo de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos tejida las patas del flamenco. Ya solo nos queda por hacer el pico que aprenderemos a tejerlo en el próximo vídeo Si te ha gustado este tutorial y lo realizas Puedes mandarme la foto con tu resultado final a cualquiera de mis redes sociales Para más información, entra en mi blog